Para hablar de Evasión de Victoria, podríamos haber hablado con muchísima gente, pero queremos hablar con un hombre que conoce muy bien esta película, que la ha desentrañado profundamente y que además tiene muchos y muy buenos recuerdos para él. Se trata del director de la revista Cinemanía y además hijo del mítico Marañón, de aquel goleador nato que militó entre otros equipos en el Real Madrid y en el español. Carlos Marañón, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuando hablamos de Evasión de Victoria, ¿qué recuerdos te traen o qué primeras imágenes te traen a la mente? A mí, que tuve la suerte de verla en su estreno, que uno ya va cumpliendo años, ya tuve la suerte de verla en su estreno, yo recuerdo sobre todo, y era pequeño en este caso, cómo la gente aplaudió en el cine, que es una cosa que se ha perdido y que antes se hacía mucho más, aplaudió en el cine a raudales con la mítica estampa de Pelé, haciendo una chilena, que yo creo que todo el mundo que ha visto la película recuerda ese momento, ¿no? Y recuerdo el aplauso unánime de la platea entera en el cine, algo muy curioso, ¿no? Quizás por eso esa película me ha marcado profundamente, entre otras cosas, y después he seguido estudiándola. Quizás, por eso también te animaste a escribir un libro que vamos a recomendar a todo el mundo, que se llama Fútbol y Cine, y en el que hablas de Evasión de Victoria, pues casi como el fútbol, el fútbol hecho en formato cine, ¿no? Sí, realmente cuando hablamos del fútbol en el cine, muchas veces parece, da la sensación como que no hay demasiadas películas, como que el cine no se ha ocupado mucho del fútbol. Algo de realidad hay, pero si escarbamos un poquito nos damos cuenta de que no es así. Lo que sí es cierto es que, a pesar de que no hay muchas películas que narren partidos dentro del metraje, sí que es verdad que Evasión de Victoria es la más mítica. Y es muy mítica, incluso a pesar de que probablemente para un crítico cinematográfico que no se meta en disquisiciones futbolísticas, a pesar de que no sea muy buena, ¿no? La película probablemente no es muy buena, sin embargo es mítica, ¿no? Podríamos decir que es como el Casablanca, la Casablanca del cine y fútbol, ¿no? Porque realmente Casablanca probablemente es una película que se ha convertido en mítica sin ser tampoco ninguna obra maestra. En cambio, tiene cosas que la han convertido en un icono. Evasión de Victoria, a pesar de que tiene cosas que probablemente diríamos que no son técnicamente buenas, sin embargo tiene un algo que sobre todo a los que nos gusta mucho el fútbol nos puede, ¿no? Nos convence y la tenemos ahí. Yo creo que es inolvidable. Creo que esa es la clave, ¿no? No es a lo mejor una película para, bueno, pues ahí se fije mucho en elementos técnicos, bueno, pues tiene fallos muy claros, ¿no? Incluso en el vestuario o en maquillaje, en peluquería podríamos hablar de múltiples fallos. Pero es una película de futboleros, de los que nos gusta el fútbol de verdad y de los que nos emocionamos al ver, bueno, las imágenes de ese partido que, bueno, de la remontada del equipo aliado, cómo pasa de ese 1-4 al 4-4, bueno, es que eso es espectacular. Sí, sí, es realmente emocionante. Ya te digo, la clave probablemente está en que te tiene que gustar un poquito el fútbol, ¿no? Al menos. Y yo que la he vuelto a ver muchas veces y que cada vez que la reponen, la tengo en casa, obviamente, en DVD y la tengo en diversos formatos, pero cada vez que la reponen te atrapa. Aparte, juega muy bien con otro subgénero, que es el subgénero de los campos de concentración, que suele ser un género bastante agradecido en el cine. Suelen salir bastantes buenas películas con un campo de concentración, ¿no? No es que sea mano de santo, pero digamos que en este caso John Huston acertó, ¿no? Acertó a pesar de que, digamos, que todo viene de una historia que algunos dicen que en realidad yo me quedaría más en la leyenda, ¿no? Que es la historia del dínamo de Kiev en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, ahí está para los que se la quieran creer y si no, bueno, pues la historia del dínamo que parece que sí que fue cierto, ¿no? Que los fusilaron a todos, ¿no? Parece ser que sí. Al final, el final real fue ese, ¿no? Que los fusilaron a todos. Exacto, pero nadie se pone muy de acuerdo en decir si, parece ser que sí que había unos presos que jugaron contra oficiales o soldados alemanes y que lo que nadie se pone muy de acuerdo es en saber si era exactamente un equipo organizado como dínamo de Kiev o si es que había algunos jugadores dentro de un grupo de presos. Tampoco se pone muy de acuerdo, hay diversas versiones sobre si ganaron, sobre si empataron, sobre si podían haberse dejado perder o no, sobre si eran superiores a los alemanes. Digamos que a partir de ahí, el gobierno soviético ganador de la guerra y que luego siguió muchos años, digamos que creó una leyenda de eso. Una leyenda que es muy bonita, por cierto, y que tiene incluso un monumento en Kiev y que bueno, y que más o menos ha hecho que se pudiera hacer una película similar, en este caso con futbolistas aliados, ¿no? Además es curioso, aparte de los que todos recordaremos a Pelé o a Sylvester Stallone o incluso a Michael Caine, es curioso cómo ellos llamaron a futbolistas de un equipo que en este caso... De la Ipswich Town, ¿no? Un equipo que estaba en aquel momento haciendo muy buen papel en la UEFA en aquellos años que tenía Bobby Robson como entrenador, el exentrenador del Barça. Y pues tú imagínate cómo es que llegue un productor de cine un día al entrenamiento, ponte de un equipo pues como pudiera ser hoy el, pues no sé, el Atlético Madrid o el Real, un equipo que esté luchando por el Valladolid o que esté luchando por la UEFA o por la Champions y que llegue un día a un entrenamiento y cuando va a acabar la temporada y les pregunte si quieren ir a Hungría a rodar una película con Pelé, ¿no? La verdad es que tuvo que ser la situación cuanto menos curiosa. En cuanto al director, a John Huston es una película quizás alejada, ¿no? De los géneros que había hecho hasta entonces y quizás es una pequeña islita dentro de su filmografía que, bueno, a nosotros particularmente nos encanta, ¿no? Pero no fue el género y desde luego no era... parecía el John Huston de otras películas, ¿no? Cierto, John Huston, digamos, ha sido el gran retratista del perdedor, ¿no? Del perdedor que hace su última hazaña y lo hemos visto en películas que van desde la reina de África con Humphrey Warwick y Catherine Hepburn hasta el hombre que pudo reinar, ¿no? Con Michael King y Sean Connery, ¿no? Y sin embargo no se sabe que él sea un gran aficionado al fútbol, es un irlandés que desde crío ya llega a Estados Unidos, ¿no? No parece ser un gran aficionado al fútbol, a pesar de que después volvió a colaborar con Pelé, pero probablemente esta película, como la otra que hizo con Pelé, que se llamaba Once más Uno, en la que él aparecía como actor, no era director en este caso, sino que era actor, probablemente las hiciera para sacar dinero para poder hacer otras películas que quizás le interesaban más como de la última etapa de su carrera, donde ya probablemente no confiaban tanto en él para grandes presupuestos, ¿no? Yo creo que Dublineses, que es su última película, la película póstuma, probablemente la pagó con el dinero que sacó de Evasión o Victoria, ¿no? Sí, efectivamente, también se da mucho en la industria, ¿no? Aquello de déjame rodar algo que yo quiero y primero te hago una película comercial para conseguir por lo menos financiarla de alguna manera, ¿no? En cuanto al reparto, hablamos de dos actores muy distintos, como son Michael Caine, como es Silvestre Stallone, y bueno, y ahora hablamos de Max Fonsido, porque ese hombre, desde que hizo el séptimo sé yo, yo tengo la firme convicción de que ha pactado con la muerte directamente, o sea, pero... Está igual, ¿no? Ese hombre no ha envejecido. Nada, nada, y ya tiene que estar rondando a los 90 años, pero... Sí, sí, la verdad que es un caso milagro, ¿no? Espectacular. Pero Michael Caine y Silvestre Stallone, dos actores totalmente alejados en cuanto a la manera de interpretar, en cuanto a todo, ¿no? Y también en la forma de comportarse en el rodaje, porque cuentan las anécdotas, ¿no? Que uno y otro no tenían nada que ver, ¿no? Y con el trato, con el resto de sus compañeros. Digamos que Michael Caine, británico, que probablemente, pues, mucho más cercano a la cultura del fútbol, podemos decir, ¿no? Se integró perfectamente en lo que podemos llamar las concentraciones que se hacían durante el rodaje, ¿no? Y se integró mucho, sobre todo, se llevó muy bien con Bobby Moore, que hasta que Beckham le ha quitado ahora era el futbolista con más internacionalidades en Inglaterra, un mito, ¿no? Un mito en el fútbol inglés, campeón del mundo en el 66, y se va muy bien, ¿no? Se tomaban sus whiskeys al atardecer, probablemente, hablando probablemente de la liga inglesa, mientras que Silvestre Stallone, pues, era la estrella de Hollywood que llegaba a Hungría y se encontraba con aquel grupo de futboleros y estaba un poco al margen, ¿no? Y viene a hacer Rocky también, ¿no? Debe estar encumbrado con Rocky, es cierto que pierde mucho peso, ¿no? Para esta película, pero es otro tipo de actor, ¿no? Viene del star system americano, es otra cosa. Lo curioso es que yo creo que está muy bien en la película, porque él hace de él, realmente hace de un americano que no tiene ni idea de fútbol, que es de lo que se trata, ¿no? Y que a fuerza de un poco de garra, que es lo que siempre, eso sí que es verdad que ha tenido, pues se convierte en el portero inusitado de un equipo loco, ¿no? Y las cosas que dicen, y seguramente tú también lo sabrás, que retó al mismísimo Pelé a Hungría. Eso dicen, a diez penaltis, ¿no? A diez penaltis. Y no le paró ninguno. Obviamente, pero él, pues bueno, con la ignorancia se atrevida y se metió en esa puesta que salió trasquilado, obviamente, ¿no? Un Pelé que por otro lado empezaba ya esa carrera en la que está metido desde que se retiró, incluso antes de retirarse, en una carrera de relaciones públicas total, ¿no? En la cual, bueno, pues se ha convertido en un icono de sí mismo, ¿no? Y bueno, y le va bastante bien. Y en cuanto a la historia, Carlos, yo me quedo, siempre me ha gustado la frase de Max Bonsido, cuando dice que las naciones deberían dirimir sus problemas en un campo de fútbol. Me parece la frase estrella de la película, me parece que es la historia de Evasión y Victoria, ¿no? Es dejémonos de pegarnos tiros y de hacer campos de concentración y juguémonos con un balón por delante que no nos hacemos daño, por lo menos. Sí, esa metáfora, la verdad, que ya es recurrente, ¿no? El decir que el fútbol es hoy en día, digamos, la guerra metida en un campo de fútbol y bueno, la verdad que sí, que la película, que no deja de ser un divertimento, pero bueno, encierra también esa lectura, esa lectura de que no vuelvan a suceder cosas como la que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y que sean los mundiales cada cuatro años los que diriman las diferencias entre los países, ¿no? Eso es la verdad que sería ideal y sería ideal, por supuesto. En cuanto al partido, por último, el partido, bueno, es que el partido, no sé, que nos falta haberlo narrado aquí con una voz de narrador de cualquier radio española porque es fenomenal, ¿eh? El partido, claro, en la película el narrador, digamos que es alemán y por lo tanto él, si te fijas, cuando mete los goles alemanes, pues él sube una música grabada para que parezca que la gente está enfermorizada, pero la verdad es que sí, yo la verdad que en el libro intenté hacer una especie de narración del partido, ¿no? Que es algo que yo no había visto y que incluso pues con una ficha técnica de que mete los goles y la verdad que es un partido muy divertido, ¿no? Con un 4-1 al descanso y Pelé lesionado. Y con la ocasión de fugarse. Claro, en aquellos tiempos no había cambios todavía, o sea, que digamos que era un fútbol muy diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que el partido, que además ocupa casi tres cuartos de hora de la película, algo que no se suele dar, la verdad que, bueno, a pesar de que los rodajes y los medios técnicos todavía en aquella época no habían alcanzado el nivel que ahora mismo sí pueden haber alcanzado, ahora mismo si tú ves, y muchas veces gracias a la publicidad y gracias a las caminicámaras y tal, sí que se puede conseguir una sensación de fútbol más real de la que ese partido da en aquel tiempo, ¿no? Lo que sí dicen es que la mítica chilena Pelé tuvo que repetirla solo dos veces y las dos eran, fueron igual de perfectas, o sea, que en este caso John Huston sí que contaba con la ayuda de buenos futbolistas, ¿no? Pues sí, y la escena final, que dicen que, por cierto, la pidió Stallone, ¿no? Que se la pusieran para ser el héroe de la película, ¿no? Ese penalti contra el ya mítico Baumann, a nadie se nos olvida ya, Baumann, el hombre del ejército nazi que era la estrella del equipo, y que dicen que fue el propio Stallone el que pidió esa escena, pero se siguen poniendo los pelos de punta cuando lanza ese penalti y cómo se vuelve loco y cómo la gente inunda el campo, ¿no? Sí, sí, y quizá ahí es donde se nota, porque ves la ropa de la gente, ¿no? Y ahí es donde se nota que esos aficionados no son de los años 40, ¿no? Ahí digamos que canta un poco, pero realmente es un buen final. ¿Es tan tierno? Me parece, sí, pero realmente es un buen final, o sea, idealmente la verdad que la idea además de que, me gusta que empaten, ¿no? Que no sea una victoria, ¿no? Que no sea algo como muy evidente. Bueno, el fuera de juego del quinto gol habría que haberlo repetido, porque ahí la movió y la hubiera estado bien, ¿eh? Yo no lo vi tan claro, y el último penalti ya, bueno, es, ya vamos, de esto de decir, bueno, venga, vale, pues nada, pues penalti, pero vamos, sí, sí, lo que decías, ¿no? Exacto. Que bueno, que la gracia de la película pasa por varios detalles, ¿no? Varios detalles a lo largo del partido y que todos tienen que ver con el fútbol, con lo cual yo pienso que todos los que somos aficionados a este deporte. Y si además compartimos las dos aficiones o estas dos locuras, ¿no? Yo digo siempre que yo soy un friki porque me gusta el fútbol y el cine, que normalmente no eres un friki porque te guste el fútbol o porque te guste el cine, pero al juntar las dos te conviertes en un friki total y absoluto, ¿no? Pues la verdad es que, bueno, friki, no, entendidísimo y la verdad es que no podíamos coger a nadie mejor para analizar esta película que a Carlos Marañón. Recuerden ese libro Fútbol y Cine y la verdad es que devórenlo porque lo van a devorar porque es interesantísimo y descubran también todos los secretos de esa película, de Evasión o Victoria. Pues Carlos, que muchísimas gracias por estar con nosotros y por querer analizar esta película. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Ahí estaba, Carlos Marañón, el director de la revista Cinemanía, analizándonos.